Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Muy buenos días, ya estamos aquí en Círculo Rosa, bueno, el día de hoy, como siempre, a las 11 de la mañana, sabes bien que Círculo Rosa y Uniradio TV están a tu disposición, trayéndote para la mejor información, para el desarrollo personal, profesional, con tus hijos, con tu familia, con todos los que te rodean. Y bueno, hoy, jueves de sexualidad y pareja, para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es todo un placer poder volverte a saludar y sobre todo porque el día de hoy es un programa que en verdad para todos mis seguidores de cada jueves, pues bueno, hoy va a ser un poco diferente, un poco interesante o bueno, más bien muy interesante, pero un poco muy diferente a los programas que cotidianamente tenemos cada jueves y esto es justo y solamente gracias a ti, a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, que bueno, lanzamos una convocatoria el día de ayer respecto a quienes querían compartir algo con nosotros, hemos recibido muchas respuestas, muchísimas gracias a todos ustedes que participaron, que bueno, nos recomendaron, nos pidieron el espacio para poder platicar acerca de su propuesta, porque bueno, esa parte es bien interesante, ¿no? Cada persona tiene la posibilidad y la capacidad de ser creativa y de ofrecer una filosofía y una forma de vida hacia el mundo. No siempre tenemos la plataforma o la posibilidad de poder compartirlo con los demás y hacerlo extensivo y esa es la intención del programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de diferentes propuestas y proyectos que, pues quienes nos acompañan, quieren compartir con ustedes y hacerles las invitaciones, entonces te sugiero que no te separes de nuestro programa porque vas a recibir múltiples invitaciones, propuestas y diferentes ideas que, por supuesto, pueden enriquecerte en gran posibilidades de vida, de decisiones, de proyectos. Hoy puede ser que incluso recibas algún llamado diferente y entonces mantente en sintonía con nosotros. También vamos a estar platicando, digo, algo que a mí me parece mucho muy interesante, es hoy es el Día del Bombero, por si no lo sabías. Y por supuesto que nos hemos dado a la tarea de poder compartir y de tener aquí de invitados a personas que realizan esta labor y por supuesto que esta no es una labor sencilla, entonces queremos preguntar algunas cosas, que nos platiquen cómo es su experiencia y por supuesto que también alguna que otra cosilla, bueno, ya sabes que aquí es jueves de balcón, entonces, pues bueno, aparte de mí, alguien más también tiene que participar en este balcón, ¿no? Entonces, hoy también estaremos platicando con personas que tienen esta, pues bueno, que será honrosa, maravillosa y muy peligrosa labor. Entonces, hoy tenemos muchas propuestas para ti, no sin antes saludar a quienes nos escuchan a través del 1470 de la M en Unirradio, por supuesto, también a quienes nos siguen a través de unirradioinforma.com, ahí en la sección en vivo donde nos puedes estar viendo desde cualquier lugar del mundo, si nos puedes también estar escuchando a través de, pues bueno, mientras vas manejando, mientras estás en tu oficina. Y que quiero platicarles que esta semana he estado escuchando Círculo Rosa en radio y la verdad es que es bien, bien diferente estar escuchando a través de el radio mientras vas en el carro a ver Círculo Rosa. Entonces, yo los invito a que prueben estas dos alternativas, a que nos sigan en el 1470 de la M y a quienes cotidianamente nos siguen, que bueno, nos busquen en internet, saben también que tenemos un canal de YouTube donde hacemos nuestras repeticiones y ahí puedan ver todo aquello que en otro momento solamente se imaginan. Y empezando en este primer bloque con una invitación que me parece mucho muy interesante, de repente estamos tan englobados y tan carreriados en este ajetreo diario de la vida y con todas estas propuestas y demandas que nos tiene el mundo cotidiano, que vamos olvidando lo más importante y lo más importante somos nosotros mismos. De repente estamos tan en... Yo me ponía a reflexionar esta semana en esta situación de qué tan necesario de repente llegamos a construir el dinero para nosotros, para sensaciones de bienestar, todas estas situaciones que nos llevan alrededor, porque bueno, lo acepto, la verdad, a mí me fascinan las compras, me encantan los accesorios, los zapatos y todas estas cosas. Y de repente me pongo a pensar, ¿qué otras cosas también pueden despertar la felicidad en nosotros como personas? Porque hay momentos en que el dinero se puede generar una situación tan frustrante, tan deteriorante, sin darnos cuenta que la misma fuente de la abundancia, de la paz, de la felicidad, de la tranquilidad, pero sobre todo de la salud está en nosotros mismos. Y vamos buscándolo por fuera en diferentes aspectos, ¿no? Algo así habla acerca de poder despertar nuestro corazón. Y esta es la invitación que tenemos aquí. Y fíjate, esta es una invitación muy especial porque vienen a hacértela desde México. O sea, ya muy lejos, de muchos kilómetros de distancia, pero esta es la oportunidad que justo hoy puedes seguir y aceptar. Tenemos aquí en el estudio a Verónica Romo. Ella justo viene, les decía yo, desde México. Ella es coach ontológico y justo nos viene a invitar a despertar nuestro corazón. Verónica, gracias por estar acá con nosotros. Hola, Roberta. Infinitas gracias por la invitación a tu programa y porque me permitas hablar justo de este tema que tú estás comentando, hablando de despertar el corazón. Efectivamente, en el día a día de nuestra vida estamos tan metidos en el ajetreo de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero producir, hacia dónde me voy a dirigir. Sin embargo, muchas de estas respuestas las tenemos de una manera muy fácil, las podemos encontrar dentro de nuestro corazón. A veces creemos que todo está afuera, pero en realidad absolutamente toda la información que quieres saber de ti y de la propia creación la tenemos en nuestro corazón. Hace miles de años nos desconectamos, Roberta, hace cerca de 13 mil años. Vivíamos como civilización muy avanzada y teníamos otra forma de relacionarnos. Y bueno, pues empezamos a generar nuestra vida desde la mente, desde la cabeza, el cerebro que nos dice esto está bien, esto está mal. Estamos siempre en la polaridad. Sin embargo, cuando entramos a nuestro corazón, que esa es la invitación que les vengo a hacer en este taller que vamos a tener de estos cuatro días que comenzamos el día de hoy, lo que les invitamos es a entrar a su corazón, a conocer esa vibración y a comenzar a crear su vida desde ese lugar de absoluta armonía, en donde no existe esta polaridad o esta dualidad de la mente, de arriba, de abajo, de lo bueno, de lo malo, en donde nuestra vida comienza o la empezamos a generar o a realizar desde este espacio sagrado que nosotros conocemos. Esta enseñanza viene del maestro Drúmbalo Melquisedec, que es un maestro que durante 25 años prácticamente ha investigado con diferentes culturas, con diferentes grupos nativos y con diferentes instituciones como el Instituto de Stanford de Ciencias del Corazón, en donde se han descubierto cosas tan interesantes como que el corazón tiene células pensantes, como el cerebro. Y yo creo que a muchos nos ha pasado en nuestros radioescuchas y nuestros televidentes esa famosa corazonada, Roberta, que muchas veces tenemos y que cuando le hacemos caso al corazón, pues es porque justo algo nos estaba avisando, que a lo mejor la mente, en nuestra lógica, nos decía tienes que ir a este lugar y el corazón te decía no, 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 espérate, detente un poquito y fue la mejor decisión cuando le hacemos caso a nuestro corazón. Y esta parte de que es tan importante, porque pareciera que todos tenemos la facilidad de poder darse cuenta de esto, sin embargo lo ignoramos, ¿no? O sea, empezamos a filtrarlo a través de toda esta serie de criterios que hemos recibido a través de diferentes espacios de nuestra educación y vamos descartando esto cuando muy posiblemente ahí está el llamado, ahí está la respuesta a con quién te tienes que relacionar, cuándo empezar, terminar una relación, qué hacer, bueno, caray, hasta desde qué comer y qué dejar de comprar o de no hacer. Así es, Roberta. Y en el día a día de nuestra vida, es decir, ¿para qué me sirve entrar a un nivel diferente de conciencia o entrar a conocer justo la vibración de mi corazón? Pues bueno, justo para que comiences a vivir una vida mucho más auténtica. Porque los sueños en realidad no están aquí, nuestros sueños están en nuestro corazón. Muchas veces pareciera que la mente nos está dando mucha información, pero en realidad cuando entramos en ese espacio de tranquilidad o de meditación en donde nos damos esta vista dentro de nosotros, cuando nos permitimos entrar en nuestro interior y vemos qué es lo que está pasando, es cuando nos permitimos abrir el corazón justamente y esos sueños comienzan a manifestarse. El tema es que le hagamos caso a nuestro corazón, que realmente aprendamos a vivir en esa alineación, de poder alinear y vivir en congruencia en nuestra vida pensando, actuando y diciendo lo que realmente estamos soñando en nuestro interior, donde no hay límites. Verónica, ¿nos puedes dar los datos de dónde es que pueden contactarse contigo para poder estar en este curso? Sí, no se lo pierdan. Empezamos el día de hoy a las 3 de la tarde. Nos pueden localizar en el número 403-0633. Es un teléfono local de aquí de Tijuana. Y no se pierdan esta experiencia. Me siento de verdad muy honrada de poder estar aquí en un lugar tan hermoso en Tijuana con ustedes, facilitando este taller. Es la primera vez que se da aquí. Se llama Despertando el Corazón Iluminado. Y lo que te invito es a que ilumines tu vida. Solamente es recordar quién eres. En realidad, todo está dentro de tu corazón. Y solamente lo que vamos a hacer es invitarte a recordar quién en realidad eres y comenzar a vivir tu vida desde un lugar mucho más auténtico. Entonces, recuerden, el teléfono es el 403-0633. Y el curso inicia hoy. Y terminamos el día domingo. Es un curso intensivo. Son 40 horas de trabajo. Es vivencial absolutamente. Y créanme que su vida empieza a cambiar. Se los digo desde mi propia experiencia y de muchas personas en el mundo que están viviendo esta experiencia. Muy bien. Entonces, la invitación es a despertar tu corazón. Recuerda el teléfono, 403-0633. Y si no, llámanos aquí al teléfono de cabina, 973-0648. Y te daremos también el número de teléfono. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Verónica. Y que sea un éxito este fin de semana con todos esos corazones en armonía. Infinitas gracias. Y despierta tu corazón. Gracias, Roberta. Y regresamos después de esta pausa comercial también con otra invitación y más aquí en Círculo Rosa. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso en Círculo Rosa. Y bueno, te comenté que hoy era un día de múltiples invitaciones. Y la verdad es que sabemos nosotros que a través de las diferentes conductoras de Círculo Rosa hay siempre una intención de estarte llevando esta información y esta reflexión a diferentes aspectos y diferentes formas de poder ir alentando tu crecimiento personal y tu desarrollo. Y bueno, dentro de todo esto hay diferentes alternativas para poder llegar a hacerlo. Hemos hablado en los diferentes programas de diferentes técnicas como rey, tiki, como aromaterapia, como magnetoterapia. Pero fíjate que hay una propuesta muy interesante aquí en Tijuana que están ahora convocando y que próximamente va a estar sucediendo donde vas a poder ver todos estos enfoques terapéuticos y a muchas personas con experiencia en este ámbito para el servicio para que tú puedas elegir y disponer. De esto nos vienen a platicar. Muy buenos días. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Y ellas vienen de la organización BioAli. Fundación. De la fundación. ¿Y cómo es que surge esta propuesta de hacer este evento? Pues mira, primeramente mi nombre es Mara González. Entonces, yo soy terapeuta, soy enfermera terapista, pero me dedico a las lesiones del deporte y manejo la aromaterapia en la mimaterapia. O sea, es una terapia integral. Entonces, se ha hecho una convocatoria o se está haciendo una convocatoria para reunirnos todos los terapeutas de la localidad para que la gente sepa o conozca todo lo que hay y en realidad que el masaje no es un lujo, es una necesidad. Ya lo puedes incluir en tu estilo de vida. No nada más que sea un lujo, o sea, que ya sea parte de tu vida, de tu rutina, ¿no? Para todas las clases sociales. Entonces, lo que vamos a hacer en esta jornada es darnos a conocer todos los terapeutas de la localidad, todo lo que hay, que no son grandes costos como piensa la gente. Y además, vamos a tratar de regalarles unos minutitos de masaje con aromaterapia, otras va a haber, va a haber otras cosmetólogas, va a haber terapeutas de magnetos, va a haber preparadores físicos, va a haber muchas cosas que necesita el cuerpo y la mente, ¿no? Entonces, va a haber psicólogas también ofreciendo ahí su tiempo, ¿no? Y más que nada, pues, la fundación en realidad lo que, la misión y la visión es reunirnos y darle a la gente lo mejor de nosotros y vamos a tener jornadas sin costo. Así es. Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Y me comentaban ustedes que la Fundación Viva Alif de alguna manera es de nueva creación acá en Tijuana y cómo es que los terapeutas alternativos pueden buscar ingresar a esta fundación. Hablando a nuestros teléfonos con la señorita Mari Posadas al 336-5063, ahí con ella pueden solicitar información y ella con mucho gusto les va a atender. Es gratis, no hay costo. Entonces, pues, está súper bien porque ahí podemos darnos, como dijo Mara, darnos a conocer más. Yo me dedico a lo que es aromaterapia y la verdad funciona muy bien y los costos no son tan altos. Entonces, pues, ahí tenemos una oportunidad de crecer todas, ¿verdad? Así es. Y bueno, entonces, esta fundación de alguna manera lo que hace es congregar a diferentes terapeutas. Me dicen ustedes que ambas trabajan en aromaterapia, pero hay diferentes enfoques que también coinciden ahí. Claro que sí. Está la parte emocional, la parte cognitiva, mental y la parte física. Por ejemplo, en mi caso yo trabajo la parte física. Yo trabajo ciertas esencias como el enebro, el eucalipto, la lavanda, que me ayudan muchísimo a calmar y a darle tono al músculo. Y más que nada tenemos un bálsamo con la línea, o preparamos nosotros nuestras propias esencias, conjugamos con ciertos vehículos las esencias puras, que son el alma de la planta, y yo ayudo un poquito a darle tono, a relajar ese músculo y a eliminar un poquito la fibrosis, ya sea con mis técnicas y complementándolo con la aromaterapia. Y comentabas que de alguna manera en lo que más te enfocas es en la rehabilitación, en cuestiones del deporte. Sí, me dedico a las lesiones del deporte. En realidad, trabajo casi puro golfista, raquetbolistas, gente que se dedica a la morfología, que se dedican a cuidar sus músculos, a la estética de sus músculos. También maratonistas, corredores, ciclistas. Son personas que constantemente están con dolor, se lesionan y hay que darle su mantenimiento. Entonces, yo me encargo de esa parte e incluyo en cremas los aceites esenciales, porque se puede manejar en cremas, se puede manejar en el agua, se puede manejar con aceites vehiculares. Entonces, pues me ha dado muy buenos resultados. Igual la gente, como no, hay gente que está muy ocupada, que también lleva un ritmo de vida y trabajo, pues sí, pues que no pueden tener al terapeuta todos los días, pero pueden tener en su casa como un mantenimiento, aplicárselo tanto en su crema de gusto de diario, en su piel, en sus músculos, en sus piernas. También nada más, no nada más los deportistas, las amas de casa, o sea, gente que trabaja y que utiliza mucho su cuerpo, y que se puede estresar. Entonces, tenemos muy buenos productos también que los vamos a estar mostrando el día de la jornada. Entonces, esto es más como la combinación del masaje con estas esencias que de alguna manera van dando más flexibilidad al músculo y sanando acerca del dolor. ¿Cuál es el área en la que más te especializas? En aromaterapia, vías respiratorias también. O sea, no nada más es aromaterapia que es para el cuerpo, sino nos ayuda a todo nuestro cuerpo. Puede ser vías respiratorias, puede ser problemas musculares, problemas reumáticos, es, en fin, tenemos una gama muy amplia. Y la, perdón, la invitación para que todos los terapeutas vayan y el público en general, la entrada es gratuita, vamos a estar ahí en la esplanada del Palacio Municipal el día 9 y 10 de septiembre, de 9 a 3, y para que prueben nuestros productos, prueben todas las terapias, las diversas terapias que vamos a tener para que vean que es muy fácil sanar nuestro cuerpo. Y entonces, si hay algún terapeuta que nos esté escuchando, porque nosotros sabemos que en Círculo Rosa hay muchas personas que nos siguen, que de alguna manera tienen estudios en diferentes áreas de terapia que quisieran unirse a esta campaña, ¿cómo podrían hacerlo? Podrían hacerlo por la página, la página ahorita se las va a dar María de Jesús de León, y los teléfonos, como ya se los dijimos anteriormente, es importante que llamen, porque como estamos en San Diego y estamos en Tijuana, es mejor la comunicación por teléfono más directa, en el 664-336-563 para la fundación, y en caso de la información de aromaterapia de 664-188-74-75 con María de Jesús León. Ok, y entonces, la invitación es para que, pues bueno, son tres, ¿no? Básicamente, si tú eres terapeuta y quieres unirte a esta fundación, Bio Alif, o bien, si quieres participar de este evento que estará sucediendo en septiembre en el Palacio Municipal, dando tus servicios, que de alguna manera es una invitación para que la comunidad tijuanense en general conozca diferentes enfoques, diferentes propuestas, y que bueno, puedan entender que el camino a la salud y al bienestar físico y emocional no solamente es a través de un solo camino, sino entre más puedas ir sumando y complementando todo esto, por supuesto, atendiendo las diferentes áreas como personas será muchísimo mejor, y para el público en general, también la invitación de asistir a este evento que les pido, nos repitan, entonces, la fecha y el horario. Es jornada cultural, jornada cultural en el Palacio Municipal, están invitadas todas las personas, el público en general y los terapeutas convocándolos para que se unan a nosotros y den a conocer también lo suyo, por qué no, para referirlos y canalizarlos con ellos. Es el día 9 y 10 de septiembre, de 9 a 3 de la tarde, lunes y martes de septiembre. Entonces, la página es maria60-arroba-hotmail.com Esa es la elección de correo y entonces, ya lo sabes tú, en Palacio Municipal, 9 y 10 de septiembre, la invitación de la Fundación Bioalif, búsquenos en Facebook porque ahí también te pueden dar información acerca de si quieres unirte como terapeuta o si quieres asistir a esta jornada. Regresamos después de esta pausa comercial. Ya volvemos. y ya regresamos aquí en Círculo Rosa y bueno, te hemos presentado diferentes propuestas. La primera es una invitación a abrir el corazón y a este curso que empieza el día de hoy por cuatro días. También una invitación, pero bueno, esta es hasta el 9 y 10 de septiembre. Si tú eres terapeuta, a unirte a esta fundación o si quieres participar de este evento promocionando y sobre todo invitando a las diferentes alternativas. Pero fíjate que justo hablando de salud, porque esa es la intención del programa del día de hoy, se aproxima ya el mes de octubre y es un esfuerzo constante el que hemos hecho aquí en Jueves de Sexualidad y Pareja de hablar acerca de la conciencia y de la importancia de la salud de nuestras mamás que bueno, sabemos nosotros que a través de los cientos y cientos y miles de años, las mamás son como el símbolo característico de la feminidad de la mujer y que muchas veces ponemos tanta, pero tanta atención en el aspecto de cómo luce, en el aspecto quizás hasta erótico, pero no siempre estamos atentas de la salud y muchas veces esto hace que dejemos pasar el tiempo y cuando nos demos cuenta sea demasiado tarde. Para eso, hoy tenemos aquí en el estudio a Michelle Sánchez ella es presidenta de la organización Mujeres por Mujeres que tuve el placer de coincidir con ella el domingo en Experótica que bueno, la verdad fue un evento muy interesante. Por supuesto, aprovecho para agradecer a todas las personas que tuvieron hermosos detalles, muchas se acercaban a tomar sus fotografías de que nos siguen a través de este programa de Círculo Rosa y a través de Sexo con Roberta y bueno, bien padre porque después subieron sus fotos a Facebook y eso fue como muy interesante. Muchas gracias a todas las personas que incluso me decían que habían elegido ir el domingo para escuchar mi conferencia, espero la hayan disfrutado, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, por ahí entre todos los stands me tuve el placer de conocer a Michelle y hoy viene con nosotros a compartir la propuesta de esta organización Mujeres por Mujeres. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación Roberta, muchas gracias. ¿Qué es Mujeres por Mujeres? Platícanos. Bueno, Mujeres por Mujeres es una asociación civil aquí en Tijuana donde nos estamos enfocando en el tratamiento y el cuidado de los pacientes diagnosticados con cáncer. Estamos iniciando una colaboración bastante fuerte con el gobierno del estado para los programas de detección temprana aquí en la comunidad. Entonces, estamos haciendo esta integración enlazando servicios para el bienestar de las mujeres y la detección temprana que es en realidad parte de nuestra misión. Salva la vida, la verdad, la detección temprana. El tratamiento es menos agresivo y tanto el paciente como los médicos se encuentran en mejor estado cuando lo encontramos temprano. Y bueno, me comentabas tú que de alguna manera esta organización ya tiene cierto tiempo de experiencia y de formación en nuestro vecino país del norte. ¿Cómo ha sido que de alguna manera deciden entonces ahora venir a Tijuana? Bueno, la verdad como manejábamos muchos casos de diferentes partes de San Diego y de Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, las mujeres venían a pedirnos ese apoyo. Decían, a ver, ¿por qué nos hace falta información? Queremos saber qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, qué opciones de tratamiento tenemos. Y teníamos muchas llamadas de hecho de México. Entonces decidimos, muchas de las mujeres nos pedían venir a Tijuana para brindar este servicio que era integral en el tema. Y empezamos con un grupo pequeño, ahorita el grupo ha ido creciendo, se han ido integrando más mujeres y ahora la colaboración con el gobierno nos se enforza para quedarnos ahora sí por mucho tiempo. Y fíjate que esto es muy interesante, ¿cómo es que ustedes logran hacer que el gobierno pueda colaborar? Porque sabemos nosotros que aunque el gobierno hace un gran esfuerzo para poder llevar a cabo todos esos programas de repente, siendo tantos programas y áreas de atención, puede resultar un poco difícil, pero ustedes logran rescatar estos recursos y de alguna manera lograr canalizarlos para que puedan llegar a tener un mejor alcance. Sí, la verdad ha sido muy satisfactorio el poder brindar este apoyo a las comunidades y la colaboración porque en realidad existe, pues existen los centros, existen los apoyos. Nosotros nada más tratamos de llevarle la mano a esos pacientes para que vayan a sus citas, no fallen y en el camino vamos enseñándoles a que vayan aprendiendo, empoderándose a tomar esas decisiones, finalmente es su cuerpo el que va a recibir todo esto para que se sientan cómodos, se sientan cómodos y su cáncer en realidad lo venzan. Y de alguna manera me platicabas ayer, Michelle, que una parte del trabajo de Mujeres por Mujeres es justo orientar, o sea, que de repente podían llegar mujeres y decir, oye, ¿sabes qué? No sé qué pasa o tengo tal diagnóstico, ¿qué es lo que puedo hacer? Y que de alguna manera ustedes son un puente tanto en los servicios de gobierno o de algunas otras asociaciones para poder darles un seguimiento que justo me parece esta es una figura muy importante que la verdad yo admiro mucho del departamento y de la estructura de salud de Estados Unidos que tienen un manejador de caso, ¿no? O sea, que sería esa la traducción que de alguna manera es tomarte de la mano y decir, a ver, ¿cómo estás con todo? Porque sabemos que bueno, puede ser su principal síntoma o diagnóstico o enfermedad el cáncer de mama, pero que esto afecta su alimentación, sus niveles de diferentes aspectos en sangre, la cuestión, no sé, incluso de la actividad física, entonces, estar de la mano con ellas y decirles, oye, ya fuiste con el dentista, ya fuiste aquí, ya veniste, ¿no? O sea, toda esta parte que de alguna manera ese acompañamiento es tan importante. Sí, es súper importante y no tienes idea cómo cambia de tener al paciente el primer día a unos meses más adelante el paciente ya, de hecho, hemos tenido muchísimos comentarios donde dice, ¿sabes, Michelle? Fue lo mejor que me pasó. Ahora ya sé esto, ahora tengo todos estos recursos donde puedo acudir, ahora hasta mi familia goza de estos recursos porque el enfermo en realidad es toda la familia, toda la familia está al cuidado de qué debe de comer mamá, qué debemos de hacer, cómo prevenir que esto vuelva a suceder a algún miembro de nuestra familia y aquí Alejandra también es una paciente que es coordinadora del grupo y ella va también aprendiendo con su experiencia que ella tuvo cómo canalizar, qué mejor que ellas que tienen la experiencia de ya haberlo vivido para canalizar estos pacientes correctamente aquí en nuestra ciudad. Todo se puede. Y justo vamos a platicar con ella en el siguiente segmento para que nos hable un poco más acerca de su experiencia que bueno, de alguna manera es diferente desde todos estos ángulos de estarlo viviendo y de estar acompañando a otras personas y hay una invitación que tú en particular quieres compartir con las personas que nos están escuchando, Michelle. Así es, pues queremos invitarlas a que llamen al número 802-CANCER que es donde pueden llamar para hacer su cita. Si el sistema está caído o si no les contestan que insistan por favor, que insistan porque tenemos a veces muchas llamadas, el centro de captación de llamadas a veces se satura, que insistan a llamar a su cita y podamos brindarles el apoyo. ¿Y este número es en Estados Unidos o es acá en Tijuana? Este número es aquí en Tijuana, 1-800-2-CANCER. Ok. ¿Y de alguna manera hay una campaña que también están iniciando? Estamos iniciando una campaña permanente. Esta campaña no se acaba, no es solamente el mes de octubre, sino es una campaña que tenemos calculado de tres a cinco años poder capturar todo el área de Tijuana. Entonces, la forma de participación sería llamando a este teléfono. Sí, llamando a este teléfono y les van a capturar todos sus datos para darle seguimiento a la cita inicial que es la mamografía y el papá Nicolau y de ahí partimos al seguimiento si encontramos alguna abnormalidad. Y entonces, es posible que si tú llamas a este teléfono y acudes a Mujeres por Mujeres recibas la atención de Alejandra. De Alejandra, sí, y de otras. Y de otras. De varias chicas que están ahí. Y bueno, Alejandra está ahora con nosotros aquí en el estudio y ella forma parte también de Mujeres por Mujeres. Alejandra, según nos platica Michelle, también ha sido sobreviviente de cáncer. Sí, yo soy sobreviviente de cáncer. Bueno, actualmente todavía estoy en tratamiento, todavía no termino, pero ahí la llevo poquito a poquito. Pero estoy aprendiendo junto con Michelle, ella me está llevando las riendas para nosotros llevar a más personas que ocupan de este servicio. ¿Qué es lo primero que te dicen las personas y las mujeres cuando llegan con ustedes? Por lo regular llegan siempre muy asustadas. Nosotros tratamos de calmarlas y decirles no te preocupes, míranos a nosotras, estamos bien, también pasamos por todo esto, sí es muy difícil, pero todo se sobrelleva, todo tiene sus pasitos, despacito, pero ahí se van llevando poco a poco. la gente lo primero que te relaciona cáncer con muerte. Entonces tratamos nosotros de decirle no te preocupes, ya ahorita hay mucha ciencia, está todo muy avanzado y vamos a tratar de sacarte bien de todo esto, o sea, no hay necesidad de pensar en muerte tan rápido. ¿Y cómo es este proceso? Digo, desde, yo te lo pregunto así, desde ser psicoterapeuta, psicóloga y de reconocer que es imposible que lo que la otra persona te dice no te afecte, ¿no? ¿Cómo es para ti que estás con tu propio proceso, con tus avances, con tus retos, de repente escuchar a la otra persona, o sea, despierta ansiedad en ti, tomas recuerdos y con esto te fortaleces para decirle y animarla, ¿cómo es para ti estar constantemente en este recordar tu propia experiencia? Pues sí, tratas de, digo, al menos en mi experiencia yo tengo mucho apoyo de Michelle, del grupo, y este, tratas de, de, de tener ese ánimo para, para agarrar a la gente y decirle, ¿sabes qué? No estás sola, estás junto con nosotros y no te vamos a dejar sola. Entonces, este, eso te hace más fuerte, cada vez te hace más fuerte. ¿Qué es la experiencia más hermosa que has tenido colaborando con estas mujeres? Eh, ayudar a más personas, o sea, mucha gente se te acerca y te dice, ¿me puedes ayudar? y sientes una satisfacción enorme cuando tú la ves en el hospital ya recibiendo sus quimioterapias, que las operan y este, ya cuando las ves bien en el grupo, ya cuando van y te saludan, es una experiencia muy, muy gratificante. Me parece muy importante esto del grupo, o sea, ¿cómo, cómo se da esta interacción? ¿Quiénes se acuden? ¿Cada cuándo es? ¿Está abierta la invitación para cualquier persona? Claro que sí, nosotros nos reunimos el primero y el tercer miércoles de cada mes, estamos en un salón aquí en el Boulevard, el salón Alba Roja, ahí nos reunimos de cinco y media a ocho y media más o menos, digo, el primero y el tercer miércoles de cada mes. Y entonces, puede ser que alguna mujer que tenga alguna duda o que haya vivido esa experiencia o que la está viviendo, solamente llega al salón el primero y el tercer miércoles de cada mes a las cinco de la tarde y puede anexarse a este grupo. Claro que sí, claro que sí, ahí la escuchamos, escuchamos sus problemas, nos presentamos todas las integrantes que estamos ahí ahorita y la hacemos sentir como en familia, ahí somos como una familia, no somos de que, ay, tú eres enferma o tú no, ¿me entiendes? O sea, incluso tenemos unas compañeras pues que no, gracias a Dios, no han tenido, tuvieron la sospecha de tener cáncer, no la tuvieron, gracias a Dios, y siguen en el grupo, siguen en el grupo apoyándonos, entonces cualquier persona puede apoyar ahí. Y eso me parece muy interesante resaltar que finalmente no solamente hablamos de la mujer que lo esté padeciendo, sino de su pareja, sus hijos, sus padres, que también hay una sensación de dificultad y de reto. Este es el trabajo que hace Mujeres por Mujeres y de nueva cuenta nos pueden dar el número de teléfono de contacto. Sí, por supuesto, el número de Alejandra directo es tu celular, es el 664-113-8683 y tenemos un mensaje en el 638-9580. Este teléfono no hay una persona que les va a contestar, pero estamos constantemente revisando quién nos está llamando porque estamos mucho fuera, tanto en la comunidad, en los hospitales, clínicas o visitando a los pacientes en sus casas. Que eso me parece un esfuerzo muy lindo. Ayer hablaba yo con Michelle y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que recibimos una donación de flores y vamos nosotros a visitar a las pacientes en los hospitales y les llevamos flores. Entonces, realmente es importante saber que tener un padecimiento de esta magnitud no significa que estés sola, que hay otras personas que también lo están viviendo y que, por supuesto, puedes acercarte a ellas. Muchísimas gracias por haber venido y nos quedamos con esta invitación. Ya regresamos. Ya regresamos aquí en Sexo con Roberto y la verdad es que de nueva cuenta quiero saludar y agradecer. Ustedes lo saben, pero hay todo un esfuerzo de un equipo de producción y que, bueno, la verdad es que, miren, déjenme les enseño porque yo tengo un chicharito, un aparatito aquí en el oído que ustedes no ven y ustedes se supone que no deban de saber. Y aquí es donde me habla mi productora y entonces de repente me dice cosas que me hace reír mucho y por eso ustedes nos notan que nos reímos y todo esto es porque luego les da mucha risa mi carcajada que a mí me encanta compartirlas con ustedes. Pero justo antes de salir del corte platicábamos con Michelle y con Alejandra y en lo que salíamos del corte me platicó acerca de una campaña que de alguna manera también tiene Mujeres por Mujeres que, bueno, me parece muy importante lanzar la invitación y esto es acerca de un banco de pelucas y prótesis. Platícanos un poquito más. Sí, mira, Roberta, estamos por recibir una donación de Estados Unidos. Es un banco de prótesis y pelucas y sus brasieres para las mujeres que han tenido esta cirugía. Se les apoya para que se haga la reconstrucción del seno, pero mientras están en ese lapso de tiempo, para la imagen de la mujer es muy importante. Entonces, sabemos que para ellas tener una prótesis, tener su brasier, tener su peluca, volver a lucir otra vez, tratar de lucir lo más normal que puedan, es muy importante para ellas integrarse otra vez tanto con la familia como afuera en la comunidad. Entonces, este banco de prótesis y pelucas viene pronto y queremos invitar a la comunidad, a las mujeres que estén ahí afuera en nuestra comunidad que necesiten estos servicios, que nos llamen, que nos llamen a los teléfonos que compartimos o tenemos una página en Facebook donde constantemente estamos monitoreando todas las peticiones que nos hacen las mujeres y tenemos, de hecho, todo Tijuana y muchas áreas de Baja California que apoyamos. Y yo también quiero hacer extensiva la invitación porque, bueno, nos ha platicado Alejandra que el grupo de apoyo se reúne el primero y el tercer miércoles de cada mes en el Salón Alba Roja de 5 a 8 y los temas que tratan de alguna forma son de autoayuda y de diferentes otros aspectos de colaboración que logran a través de profesionistas y profesionales en diferentes ámbitos de personas que van, comparten sus conocimientos pero sobre todo esta buena actitud. Quiero invitar a quienes nos escuchan a través de Círculo Rosa que se quieran unir a esta propuesta. Bueno, o sea, realmente hay momentos en los que puedes regalar estas horas de tu vida compartirlas con otras personas y llevar un mensaje que de alguna manera puede enriquecer. Ya lo decías tú, quizá alguien que nos esté escuchando que quiere ir a darles algunos tips de cómo maquillarse, de cómo peinarse, digo, a mí me es muy conflictivo peinarme, ya lo han visto ustedes aquí en este programa, ¿no? Pero que de alguna manera puedan compartir un mensaje y hacerlo llegar a este centro y a este grupo de mujeres que se reúnen frecuentemente. Nos puedes dar el teléfono para quien se pueda estar convenciendo en este momento, Llame para Mujeres con Mujeres. Mujeres por Mujeres, claro que sí, 664-113-8683 y el 638-9580. Pues bueno, ya lo saben, también está en la página de Facebook Mujeres por Mujeres y si entran a nuestro perfil, ahí también están ellas con unas fotos que nos tomamos en Experótica y seguramente pueden tener sus datos de contacto también a través de nuestro perfil si nos mandan un mensaje y bueno, pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. Esperamos que alguien se anime a participar yendo a dar alguna plática. Digo, de alguna manera la forma en la que nosotros vamos dando hacia el mundo recuerda también la manera en la que vas recibiendo de los demás y no es tanto porque lo pienses de esta manera de, me voy a dar para que me lleguen, sino hay momentos en los que nos hace muy bien poder compartir nuestro tiempo con otras personas y de alguna manera participar en el crecimiento de los demás, creo que eso es algo fenomenal, ya lo decía Alejandra, como para ella es importante cuando de repente vea a una mujer que ya está en su proceso, que ya está del otro lado, la satisfacción. Entonces, compartir un momento de platicar acerca de lo que tú sabes hacer y que otras personas no lo saben, pues bueno, esa es la invitación el día de hoy y una invitación más, si tú también estás pensando en iniciar tu proceso de psicoterapia, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral tiene esta invitación que hacemos de alguna manera por la celebración de la vida, de la salud y de esta posibilidad de crecimiento que todos tenemos. Seguimos ofreciendo becas de psicoterapia, sesiones de psicoterapia a 200 pesos, nos quedan pocos espacios y el número a marcar es el 681-1993 del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Ya tenemos psicóloga infantil, por lo que también te ofrecemos psicoterapia para niños, para adolescentes y para adultos a 200 pesos de estas chicas que fueron parte de este proyecto de Dilo y Déjalo oír que bueno, ya empezamos a estar elaborando y formando y recuerda que cada viernes de diciembre estamos en el Parque Teniente Guerrero dando psicoterapia gratuita y bueno, este año esperamos que no sea la excepción y veremos cómo enriquecer este proyecto. Entonces, si quieres participar de tu proceso de psicoterapia llama 681-10 1993 es el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral y bueno, todas las invitaciones que has recibido a lo largo de este programa a través de diferentes personas de Verónica que Romo que nos vino a invitar a este curso de Abriendo el Corazón te repito el teléfono que nos han llamado a pedir 403-0633 también a participar el 9 y 10 de septiembre en la explanada de Palacio Municipal a través de la Fundación Bioalif y bueno, también participando con Mujeres por Mujeres un grupo de mujeres con el enfoque y con las ganas de ayudar y de sacar adelante a todas las mujeres que están viviendo cáncer de mama y algo bien importante no dejemos de lado a la familia a la pareja que también lo están viviendo un diagnóstico realmente afecta a toda la familia no es algo que solamente la persona cuyo cuerpo está enfermo lo viva lo vive la pareja lo vive la familia lo viven los compañeros de trabajo lo vive todo el entorno entonces algo que me parece bien importante es darles ese apoyo y hoy quiero compartirles que he tenido la posibilidad de así como tuve muy buenas experiencias a lo largo de Exporótica de cómo es que llegaban y me saludaban y me platicaban que bueno en algún otro momento estuvieron preocupadas por mi salud y que les daba gusto verme bien de alguna manera quiero invitar a esta reflexión hubo una persona muy conocida en los medios de comunicación lamentablemente que cuando llega y me saluda lo primero que me dice es ¿qué onda moribunda? esto es algo que quiero decirles a las demás personas creo que en ningún momento genera gracia a la persona enferma este tipo de comentarios es una invitación sincera no nos hagan cuando hablamos acerca de enfermedad realmente la enfermedad sea la que sea está llena de duelo de dolor de tristeza de cambios de motivación que muchas de las veces tenemos que estar sacando nosotros desde adentro a costa de todo lo que vive en la vida y entonces este tipo de comentarios no son pero para nada graciosos es mejor pensar y dar una buena vibra para los demás justo esto es lo que queremos invitar yo te invito a que te unas en esta oración que prendas una veladora y que pidas por Claudia Esparza nuestra compañera conductora de el día viernes quienes en estos momentos está delicada de salud tenemos la buenísima noticia ya salió del hospital pero aún así requiere todavía de proceso para su sanación te invitamos a orar a pedir por ella te mandamos un fuerte beso y abrazo Claudia y bueno quiero invitarte el próximo miércoles estaremos dando un taller de mensajes del amor por parte de Olivia Murillo y lo que se logre recaudar va a ser a favor de los gastos hospitalarios de Claudia Esparza entonces por favor acude al campestre próximo miércoles de 9 a 1 un taller de 3 horas con lectura de ángeles y sesiones de médium todo esto para favor de Claudia Esparza te invito próximo miércoles mañana estamos aquí en Círculo Rosa Olivia Murillo Claudia Esparza a través del teléfono y yo haciéndote esta invitación nos vemos y nos escuchamos muy pronto